Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, les saluda Martín Hernández Alcántara desde el corazón de la Mixteca, en la carretera, la vieja carretera que conduce de Tlapanala a Izúcar de Matamoros, en la intersección hacia Tepetzingo. Esta parte a la que estoy apuntando la cámara es el lugar donde hasta estos momentos se encuentra el cadáver de una mujer que perdió la vida hoy por la mañana en una persecución. Estoy en posibilidades de dar información precisa de testigos y fuentes autorizadas, aunque de manera extraoficial, que le han confiado a la Jornada de Oriente la relatoría de hechos que se tiene hasta este momento de lo sucedido en Tlapanala. Ustedes saben, hay una persona muerta como resultado del robo de paquetería electoral en el jardín Gabriela Mistral. Bueno, pues lo que se sabe es que desde horas antes, desde la madrugada de ayer y la noche, bueno la madrugada de hoy y la noche del sábado, había un grupo de personas, una suerte de convoy que estaba generando temor y que estaba generando desorden en esta región de la Mixteca poblana en Tlapanala. Y que hoy por la mañana ese comando, pues se dispuso a robar la paquetería electoral, pero no contaba con que la Fuerza Pública Municipal y la Ronda Ciudadana, que es un grupo de ciudadanos que se encargan de la seguridad, la vigilancia en esta región, pues estaban alertas y bueno, se desató una persecución, una persecución al parecer con intercambio de balas y de esa persecución que llegó hasta este lugar en el que me encuentro ahorita, la intersección, bueno ya es la parte de Tepetzingo de hecho, un vivero, pues ahí una mujer que venía como parte del comando de asaltantes, pereció por un impacto de bala 9 milímetros. En estos momentos se están realizando las diligencias para levantar el cadáver y se sabe que además de esta mujer muerta, que habría sido parte de la banda de asaltantes, de ladrones de paquetería electoral, hay otros dos, otros dos, pues presuntos implicados, presuntos ladrones de paquetería que están también con lesiones, con heridas y que están hospitalizados y que hay otros 5, 5 hombres que robaron paquetería o que participaron de estos hechos, que están en calidad de detenidos, ya se encuentran en el Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, pero van a ser trasladados a la ciudad de Puebla y bueno, esto se debe a que aquí en Tlapanará la gente estaba tan enardecida que podría haber ocurrido un linchamiento, cosa que obviamente agravaría ya el de por sí estado funesto de lo que ha sucedido hoy. Así es que, pues vamos a seguir investigando lo que ha sucedido en esta región, pero por lo pronto están ustedes informados e informados, recordando que la elección en Tlapanará no ha sido suspendida, que sigue la gente acudiendo a votar y bueno, eso es digamos una buena noticia entre todas estas noticias que son verdaderamente graves. Están ustedes informados e informados.